Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Llena el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dice que se saca Hazme olvidarla con tu amor Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla